Los habitantes de CODAO que tienen discapacidades y reciben ingresos por discapacidad en el Seguro Social o SSDI podrían pensar que es la única opción que tienen si quieren obtener ingresos y al mismo tiempo mantener sus beneficios de seguro médico. Muchas personas con discapacidad y sus seres queridos creen que no pueden trabajar sin perder los servicios que necesitan. Afortunadamente, esto no es el caso. En este video te informaré sobre qué opciones existen para recibir beneficios y obtener y o mantener sus ingresos, ya sea que tengas SSI, SSDI o Medicaid comprado para adultos empleados con discapacidad o AVD por sus signos en ingresos. Si recibe SSI pero le gustaría recibir Medicaid comprado o BUY-IN por sus siglas en inglés, hay manera de hacer esta transición. Esto toma varios pasos. Para determinar qué beneficios es mejor para usted, le sugiero que hable con un consejero de beneficios. Hola, soy José Torres Dega y soy un cliente afortunado en el programa de adultos empleados con discapacidades. Gracias a este programa, pude salir de la pobreza. En este video, compartiré con ustedes el programa Medicaid comprado para adultos empleados con discapacidades o WAV. Es una excelente opción. Quiero dejar en claro que las personas pueden estar en WAV y mantener SSDI. Sin embargo, SSDI limita cuánto puede ganar. Si desea poder ganar más y mantener todos sus servicios de Medicaid, puede decidir dejar SSDI y permanecer en Medicaid a través de este programa. De esta manera, puede obtener muchos más ingresos y recibir la atención médica y los beneficios que necesita. En comparación con SSDI, WAV brinda a los clientes más flexibilidad en cuanto a la cantidad de dinero que pueden ganar. En efecto, WAV brinda a las personas con discapacidad mucha más libertad financiera, así como la oportunidad de llevar una vida profesional satisfactoria en la industria de su elección. Tener una discapacidad varía de persona a persona, por lo que de ninguna forma funciona por igual para todos. Algunas personas pueden obtener para permanecer en SSDI y trabajar un horario limitado y aún pueden participar en WAV. Este video es para personas que tienen una mayor capacidad de ingresos y están considerando dejar SSDI. Me dio miedo cuando lo hice, pero me alegro de haberlo hecho. Si de hecho recibe SSDI, pero quiere explorar un camino para dejarlo, siga viendo. Más adelante echaremos un vistazo a qué WAV decodado puede ayudar. Discutiré cómo funciona WAV, quién califica para WAV y cómo hacer el cambio. Comenzaré hablando por algunas de las características claves de SSDI. Si recibe SSDI, los pagos generalmente se basan en lo que pagó el sistema SSDI por su ganancia antes de quedar discapacitado. Hay algunos otros factores de cómo se puede determinar el monto de sus pagos. Por ejemplo, si quedó discapacitado cuando era niño, sus pagos pueden basarse en ingresos de uno de los padres. Si es viudo, también puede recibir SSDI en función de esa circunstancia. Las personas mayores de cierta edad también pueden obtener beneficios de jubilación del mismo programa. Entonces, esos son algunos factores que afectan la cantidad de ingresos que recibe de SSDI. Y estos factores significan que los beneficiarios tienen poco control sobre sus ingresos no laborales. El ingreso no derivado del trabajo es cualquier forma de beneficio que incluye jubilación, pensión, desempleo, SSDI o SSI. En otras palabras, ingreso de algo que no sea un trabajo. Si recibe SSDI, no está restringido en cuanto a los recursos financieros que puede tener. Pero si tiene SSDI y utiliza Medicaid de atención a largo plazo, la cantidad de recursos financieros que puede tener es muy limitada, a menos que se inscriba al programa WOW. Si recibe SSDI, probablemente también obtendrá Medicare, a menos que su SSDI haya sido otorgado recientemente porque hay una espera de dos años para obtener Medicare una vez que haya calificado para SSDI. El seguro social también usa un sistema de determinación de discapacidad que está muy enfocado en el trabajo. Puede ser en función de su discapacidad. Este proceso también es largo. Puede ser muy desmoralizador y a menudo asusta a las personas con discapacidad al punto que ni siquiera intentan trabajar. La gente a menudo teme las determinaciones. Evitar esto es otra gran razón para considerar el uso de WOW. Y a diferencia de SSDI, cuando WOW determina a una persona que tiene discapacidad, no la descalifican para trabajar. Como beneficiario, primero debe calificar para el programa WOW cumpliendo alguno de estos criterios. Tiene una discapacidad que haya sido determinada por la Administración del Seguro Social, SSI por sus siglos ingleses o por el sistema estatal de determinación de discapacidad. Ese sistema no lo penaliza si usted está trabajando y se procesa más rápido. 90 días es lo más que toma. Si usted está en SSDI al momento de su solicitud, no tiene que pasar por el proceso de determinación de discapacidad. Pero si es mayor de 65 años al momento de solicitar o si sale de SSDI, debe realizar el proceso de determinación. CCDC puede responder sus preguntas sobre la determinación de discapacidad y cualquier persona dedicada a planear beneficios también puede ayudarle. Con WOW, las personas con discapacidad pueden trabajar en cualquier trabajo. El trabajo no tiene que ser de tiempo completo, simplemente puede ser un trabajo renumerado. Y a diferencia de SSDI, cuando WOW determina la discapacidad, no descalifica a las personas que trabajan. Cuando está en WOW, no hay restricciones para los recursos financieros que puede tener, al igual que SSDI. Sin embargo, a diferencia de SSDI, las pautas de WOW son bastante generosas en cuanto a la cantidad de recursos que pueden ganar los beneficiarios. Cuentan los recursos no laborales dólar por dólar, pero solo cuentan alrededor del 50% de sus ingresos laborales. Entonces, si recibe $1,000 al mes, en SSDI, gana $1,000 al mes, su ingreso contable es de solo $1,000. La cantidad que puede ganar es bastante alta. Si todos sus ingresos son por trabajo, puede ganar alrededor de $120,000 al año en el 2023. Como puede ver, WOW puede ser una alternativa fantástica a SSDI si desea tener ingresos mientras recibe el seguro médico a la atención a largo plazo. Existen otros recursos identificados más abajo para explicar lo que significa todo esto. Bueno, usted puede tener SSDI y WOW, si se da cuenta que puede ganar más de lo que obtiene de SSDI, puede pensar en la posibilidad de salirse de SSDI. Algunos ingresos por trabajo pueden no ser tomados en cuenta. Le sugerimos que contacte a un consejero de beneficios para ayudarle en el proceso y a determinar si parte de sus ingresos pueden ser no tomados en cuenta y ayudarle en este tema. Pues todo el proceso puede resultar confuso. Si está en SSDI, tan pronto comience a trabajar, necesita reportar sus ingresos al seguro social cada mes. Necesita reportar su ingreso si trabaja y tiene SSI. Usted tiene un periodo de nueve meses de prueba mientras está en SSDI y trabaja. En este periodo puede trabajar a cualquier nivel sin afectar sus beneficios. Verifique con el seguro social, si usted ha trabajado en el pasado, podría ser que haya agotado este tiempo. Después de agotados estos nueve meses de prueba, le tendrán tres meses adicionales de beneficios que al final se le quitan. Si usted está llegando al final de su periodo de nueve meses de prueba, póngase en contacto con su lugar de elegibilidad y pida una solicitud de determinación de discapacidad. Trate de adelantar este trámite. Si espera hasta que haya cancelado SSDI, le mandará una nota diciendo que sus beneficios han sido cancelados porque usted ya no tiene una discapacidad. Si esto sucede, usted puede apelar, pues ellos tienen que enviarle un recobratorio con tiempo suficiente. Pero es mejor evitar el problema. Si necesita ayuda para su operación, contacte a CCDC o Servicios Legales de Colorado, Colorado Services. Si usted deja SSDI y se da cuenta que nivel de trabajo no es posible para usted, hay formas de regresar al beneficio de periodo de cinco años. Las cartas que le envían pueden ser preocupantes, usted tiene que lidiar con estar reportando sus ingresos, asegurándose que no recibe sobrepagos. No ser pobre y tener suficiente para cubrir los gastos es excelente. También es muy bueno aceptar aumentos sin tener que preocuparse por perder la mitad de sus ingresos. Es una decisión importante y muy personal. Es importante hablar con un planificador de beneficios o con un consejero de beneficios.